palma arriba palma 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 arriba esta muy pobre esta vaina pita de leba palma arriba palma 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 masked palma palma arriba palma arriba guía chiquiquiao palma arriba palma 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 arriba palma palma arriba esta su joy pita va Palma arriba, palma, palma, palma arriba, palma, palma arriba Aquí hay gente de Tijata o está durmiendo Palma arriba, palma, palma, palma arriba Y a poco antes de hacer algo que está durmiendo Que ya debo abrir El ingeniero Yampol Palma arriba Ahora que se sienta orgulloso de ser colombiano Palma arriba, palma, palma, palma arriba ¿Será que ganamos nosotros o ustedes? Yo digo que no y ustedes que sí Que no Que sí Que no Ustedes dicen que sí Así Que sí Listo Que no Que no Que no Que no, que no, que no Ahora señores y señores Vamos a ver quién De toda esta mano de caballeros Se cree soltero y virgen Que levante la mano bien duro arriba Vamos a iniciar con el primer paso ¿Cuál es el primer paso? Eso Ustedes pueden copiar Sigo Y las mujeres bien sensuales Nosotros los caballeros aquí Por aquí ¿Qué está pasando?